Hola amigos, soy Tutocris15, no olvides suscribirte para más, comentar que te pareció y puntuar si te gustó. ¡Están listos! Hey, hey, hey amigos de YouTube, soy yo Tutocris15 de nuevo y hoy vengo con un nuevo super video para todos ustedes. ¡Wii! ¡Jee! Y nada, oye ese maldito sonido de abajo de los perros. En fin, ahora vengo con un nuevo video mostrándole lo que son páginas, como lo dice en el título, que es Descarga, Convierte y Edita. Y con 4 efectos en Photoshop, o 3 creo que son. En fin, voy a mostrar lo que son las páginas. Son páginas de internet, así que yo ya tenía. La primera es de PicMonkey, no, la primera es KidBeat.com, esto lo saqué de Martin Mallet de un canal de YouTube. La segunda es de Convertikons, sí, es una página para convertir, ya lo verán ahorita. La otra es de thiszoom.org.es, son las 10 mejores supuestamente páginas para editar. Y la última y más conocida, PicMonkey, ok, es una también para editar. Ok, vámonos con la primera, que es esta, perdón. Esta está, KidBeat.com, esta ya como les había dicho, me lo saqué de un canal de YouTube, Martin Mallet. En fin, aquí esto es para descargar videos. Ustedes pueden elegir cualquier video y se les puede descargar, por decir, vámonos a 1. Ustedes dan clic derecho en 1, copiar dirección del enlace, se van al KidBeat aquí en la página. Y donde dice Download, ponen ustedes el link, ok. Aquí ponen el link, dan clic derecho, pegar. Y le van aquí a Download. Es necesario tener el Google Chrome aquí para que se les descargue fácilmente y no haya problemas, ok. Bueno, ahí lo decía Martin. Les va a aparecer esta ventanita. Ustedes le dicen que ejecutar esta vez, simplemente para que se nos habiliten las opciones para descargarlo. Y esperan hasta que se pongan las opciones aquí. Y se les va a aparecer de nuevo lo que es esta ventanita. Dan de nuevo ejecutar esta vez. Y escogen lo que es Download MP4 Máxima 480p. Esta es la para HD y donde ustedes pueden hacer sus GIFs y todas esas cosas, ok. Le dan clic ahí y les va a aparecer de nuevo la ventanita de ejecutar. Ustedes le dan que sí y ya se les descarga y todo eso, ok. Parámonos a la segunda que es converticons.com. Esta página también ya es muy conocida e igual la saquen de una página en YouTube. Créditos al que me lo pagó, pegó, no sé. Aquí como su nombre lo dice es de PNG a ICO y de ICO a PNG, ok. Ustedes pueden escoger un icono desde una página o seleccionarlo desde su computadora. Y rápidamente se les va a descargar como ustedes lo quisieran tener, ok. Y ya nomás ustedes eligen la ruta de destino donde quieren guardarlo. La tercera página es la de 10 mejores supuestamente los programas para editar nuestras fotos uno a uno. Aquí viene el Photoshop Express, uno como el Photoshop pero Express, ¿verdad? Aquí dice sus cualidades y sus efectos, ok. Lo mejor y lo peor. El Photoshop Surprise, el Picture, el Somopame, el PicMagic, Bifunky es una buena página ese. Photo Fletcher e igual, Picture igual, Splash Shoot, Snip Shoot y Fuck of the Future, ok. Ustedes ahí van viendo cada una, como quieren, aquí ven sus cualidades y todo eso, ok. Y también les dan el link para que ustedes se bañen directamente. La última, PicMonkey, esta es una muy buena página para editar su foto. Pueden escoger aquí editar foto, crear un collage, ok. Entrar a su cuenta y ciertas cosas. Aquí vienen las noticias que pueden ustedes hacer y todo eso, ok. Es muy fácil editar una foto. No, nomás ven aquí donde dice Click to Open y escogen una foto cualquiera. Puede ser, no sé, voy a escoger esta para que ustedes, para un ejemplo por decir. Aquí vienen para recortar, para rotar, para poner efectos, colores, enfocar y tamaño, etc. Ok, ustedes pueden recortarla. Yo lo haré así. Y le dan aplicar, rotar, e igual Yo no lo ve porque así está bien Los browsers son para los efectos La saturación y todas esas cosas, ok Ahí ustedes van viendo esa página, ok Ahora nos vamos con los cuatro efectos en Photoshop Estos son los cuatro efectos que les vengo a traer El primero es uno de efecto suavizado Más o menos, muy fácil también El segundo es de lápiz Por decir a lápiz El tercero como que de cómic, ok Vamos a intentar todo con esta imagen Déjenme cambiar un poquito sus medidas Y listo, más o menos así Ok, el primer efecto es nomás de consistir en duplicar la capa Control J o podemos arrastrar esta imagen Y ponerla aquí en la capa para que se nos aplique La duplicamos, vámonos a irnos a filtro Desenfocar, desenfoque gaussiano, ok Y escogen entre un radio de 4 a 6 píxeles Para que se nos suavice un poco el efecto en la piel Bueno, cualquier cosa, ok Le dan enter Y aquí en los medios de efecto Ponen en superponer, ok Superponer o luz suave, ok Uno de esos dos funciona muy bien Y listo, se nos cae el efecto más o menos aquí Lo único que tendrían que hacer sería juntarlo E irse a enfoque, enfoque suavizado Y van ahí viendo la cantidad y el radio que ponerle, ok El siguiente efecto sería el de lápiz, por decir Vamos a desaturar la imagen de fondo Shift, control U, imagen ajuste desaturar Control J para duplicar E irnos a imagen, ajustes, invertir Ok Se nos va a ver algo más o menos aquí Nos vamos a los medios de efectos Y vamos a escoger la opción de sobreponer color Se nos va a ver todo blanco Eso significa que está bien Así es como se nos tiene que ver, ok El siguiente paso sería irnos a filtro Enfoque, enfoque Perdón, desenfocar, desenfoque gaussiano Y listo Ahí ya se nos va viendo más o menos el efecto gaussiano Por decirlo así Y vamos, si quieren ustedes subiendo en radio Para que se note un poco Y listo, ya tendremos nuestro efecto El siguiente efecto es uno de comic, por decir así Vamos a poner esta capa, la de fondo En opción de sobreponer Vamos a duplicarla Perdón, vamos a duplicarla Y vamos a ponerla en la opción de sobreponer Vamos a duplicarla de nuevo Vamos a dar doble clic o clic derecho Opciones de fusión Superposición de motivos Y escogemos un color Digo, un motivo que sea más o menos así de cuadritos O de círculos, ok Como ustedes quieran Pero tienen que ser estos motivos para que se note un poco Y lo ponemos en modo de fusión Superponer, ok Nos vamos a la opción de posterizar Ustedes también si quieren pueden bajar la opacidad Para que se note un poco Nos vamos a la opción de posterizar Que es esta O si ustedes no la tienen Pueden irse aquí a ventana Y donde dice ajustes, ok Para que se les pongan todos los ajustes aquí O en una de acá, ok Nos vamos a posterizar Y vamonos a Aquí ahí donde dice niveles Ustedes pueden subir todo O bajarlo, ok Como ustedes quieran, ok Y eso sería uno de todos los efectos que les voy a enseñar Espero les guste Si tienen alguna duda Por favor coméntenla Espero les haya gustado El punto de este video es para que se descansen de todos los tutoriales Para que no anden con tanto Photoshop Y pueden editar sus imágenes También aquí en O en otra forma de editar sus imágenes Ok Espero les haya gustado mucho Si hay alguna duda con las páginas Por favor también coméntenlo Dale Like a mi página en Facebook Tutokris15 Que ya por fin me Active Ya estoy subiendo todo por fin Aquí ya puse una nota Dale watch a mi cuenta de Avianar Mi cuenta de ediciones Y suscribirte más para mi Facebook Ok Aquí ya tengo todos los tutoriales Todos los videos Todos los randoms Y todas las cosas que he subido Nos vemos hasta la próxima Y hasta luego, ok Chau